Santo Evangelio, Domingo 31 de Enero de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor San Lucas capítulo 4 versículos del 21 al 30 Y él comenzó a decirles Hoy se cumple ante vosotros esta escritura Todos daban su aprobación Y admirados de las palabras tan hermosas que salían de su boca Decían, no es este el hijo de José Él les dijo, seguramente me diréis aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún Hazlo también aquí en tu patria Y continuó Os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra Os aseguro además que en tiempo de Elías Cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses Y hubo gran hambre en toda la tierra Había muchas viudas en Israel Y a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una mujer viuda de Serepta en Sidón Y había muchos leprosos en Israel cuando Eliseo profeta Pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra Sino a Amán el Sirio Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Se levantaron Los sacaron de la ciudad Y los llevaron a la cima del monte Sobre el que estaba edificada la ciudad Para despeñarlo Pero Jesús pasó por en medio de todos Y se fue Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23